Intensa la preparación de la selección de fútbol de halcones de la Universidad Veracruzana que participa en el torneo universitario de fútbol y que llega de empatar y ganar en penaltis al Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y se alista para estar en la Universidad Regional rumbo al Nacional de lo que comentaron los jugadores Ricardo Guevara Domínguez y Alfonso Alcántara Vásquez, además del director técnico Emilio Gallego Sánchez, lo siguiente. Es un logro muy importante, yo creo que desde chiquito todos queremos formar parte de una selección y más en este caso de la Universidad Veracruzana, que obviamente son muchas regiones y muchos quieren pertenecer a ella, y bueno, tenemos la fortuna de estar aquí, gracias a Dios, a pesar de que no entrenamos todos juntos, pues por distintas razones, por ejemplo yo estoy en Veracruz, no es posible venir todos los días, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues hacemos el esfuerzo y pues estamos en sacar el resultado, partido a partido. Pues siento que tenemos un buen equipo y estamos formando un buen grupo, todos nos llevamos muy bien, no hay envidias, no hay nada, estamos armando un buen equipo y desde atrás se ve cómo nos movemos en los movimientos, en las coberturas, en todo, desde atrás yo veo que podemos llegar a grandes cosas. Entonces nosotros nos estamos preparando para el torneo conde regional y creo que ese fue un partido donde los chicos se dieron cuenta que pueden realizar las cosas aún contra las adversidades, para ser los mejores pues tienen que imponerse a todas las adversidades y una de ellas es el árbitro. En el torneo universitario donde solo han sufrido un par de derrotas, tendrán receso ya que la selección de halcones UV se prepara para participar en la universidad regional a celebrarse en Puebla del 18 al 23 del presente rumbo al Nacional 2022 que organizará la Universidad de Ciudad Juárez. Para RTV Más Deportes, en Cámara, Carlos Javier Contreras, informó Carlos Serrano Bazán, Lucero Muñoz Ruiz.